Así que, baila, baila, es bueno, y a ver cómo se acabó. Hoy, hoy, pero no me vi, la dicha de ayer no es nada, me vi. Hoy, venga a bailar, lo mismo que ya he vivido en otra vez. Hoy, que la doy soy, si la cuento, si la hace mayor, y hoy todos bailando con tu ayer, no soy una emoción, 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 no soy una emoción. Hoy, en elerte esmarcando un paso. Y baila, enamorados, mientras tiraban al ritmo del bas, así que bailaban mis abuelos, con el pulpo, girando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, no vamos de nuevo, de nuevo a soñar Abuelos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girándose va Abuelo, abuelo, abuelos, abuelo, abuelo, abuelo a su��, abuelo, abuelo GBI Bing Me denombo, abuelo a su ôn adro ihr Abuelo, an dein Parent, elegibility ben Cțw, zwarer Spin No puedo creer, no soy una ilusión Se bailaban mis abuelos, elegantes la canción Y si bailaban enamorados, mientras tiraban al ritmo del march Si bailaban mis abuelos, con el mundo girando a sus pies Abuelos, no lloren abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Abuelos, bailemos abuelos, el vals y la vida girándose van Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del vals ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡La esperanza de estar con la juventud! ¡Que no, señores! ¡Que bien, que bien!